Lágrimas de alegría por empezar una nueva etapa y a la vez de tristeza por dejar de trabajar con quien ha acompañado a María Victoria durante sus 18 años como responsable de atención al paciente en el Hospital La Plana de Vilarreal. Nuestro trabajo es fundamentalmente el paciente, intentar solucionar los problemas. Hemos sido dos, Mireille y yo. He tenido mucha complicidad con ella, ha sido incluso mi segunda madre, podríamos incluso decir, porque me ha ayudado tanto en alegrías como en penas y he trabajado muy a gusto con ella durante estos 13 años. En el Servicio de Atención e Información al Paciente, Saip, se informa y asesora al usuario y a sus familiares sobre cualquier duda o problema que surja durante su estancia en el centro. En su último día de trabajo, María Victoria pasa el testigo a Sol, otra enfermera con años de experiencia en atención al paciente del Centro de Especialidades Jaume I. Los Aips trabajamos interconectados todos, tenemos una misma metodología de trabajo en la que prima la calidad en la atención al paciente y como el proceso sanitario cada vez se ha hecho un poco más complicado, pues tutelamos a los pacientes para que llegue a buen fin todo el proceso sanitario. Han sido muchas las quejas y agradecimientos que ha recibido el hospital a través de este servicio, donde ahora se recogen también las voluntades anticipadas. La etapa que dejo ha sido muy bonita, porque es bonita, lo he intentado hacerlo bien, pero siempre sabes tú que los deberes serán algún borrón, lo hemos intentado por la verdad. En total, han sido 40 años trabajando como enfermera, también en la unidad de radiodiagnóstico del mismo hospital y en otros servicios, pasillos y habitaciones, en los que queda plasmado el trabajo de tantos profesionales que pasan por ellos, como María Victoria, que empieza ahora la etapa de jubilación.